El representante del Instituto Nacional de Defensa Civil, Hipólito Cruchaga, exhortó a los alcaldes de la región Piura, que por los días de Semana Santa, en donde se aglomera mayor cantidad de gente, a poner en práctica el plan de contingencia actualizado con los elementos respectivos, que se utilizan para actuar ante una eventualidad. Estamos viendo acciones muy buenas de parte del gobierno regional y también de la municipalidad, que están haciendo visitas, principalmente a los templos, que es donde se generan las mayores aglomeraciones. Pero eso habría que ampliarlo también con las municipalidades distritales, por ejemplo, semenalmente Catacaos, donde como ustedes saben, no solamente hay las festividades religiosas en sí mismas, sino también las ferias, que ocupan las calles y desde ese punto de vista deberían tener el plan de contingencia actualizado con los elementos respectivos que van a utilizar para atender una eventualidad. Por otro lado, recomendó que en las iglesias, que es donde se aglomera mayor cantidad de gente, se deberían adecuar las zonas de emergencia. Por ejemplo, retirar algunos bancos para que las áreas queden libres y adecuar las vías de evacuación para las personas con discapacidad. Se van a tomar medidas concretas como retirar algunas bancas para que las zonas queden libres. Se está trabajando el tema de los biombos, se está viendo la vía de evacuación para las personas con alguna discapacidad. Entonces, sí se está trabajando en ese tema, pero queremos que se amplíe ya a la comunidad. Reitero, aglomeraciones humanas sinónimo de plan de contingencia. Asimismo, indicó que el tema de prevención no solamente es tarea de las autoridades, sino también de los ciudadanos, quienes tienen que involucrarse en los temas de precaución y prevención. Reitero, aglomeraciones humanas sinónimo de plan de contingencia.